y vas a hacer aquello, está difícil no? sí, de hecho aquí cuando dices aquello, no te digo es que las incubó una vida, sí me tocó defender oh es que el problema sabes que era? que como estaba jugando yo con random, yo ponía la baliza y los guaputas llegaban y me mataban a los madres huevos los huevos se iban puteando a los madres ay ya lo vi nuestras fuerzas aseguraron alfa 2 hay una entrega de apoyo lista el land metfor, si señor, voy 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 me lo he tirado, me lo he tirado, me lo he tirado me lo he tirado, me lo he tirado, me lo he tirado lo que hay que ver es como se pone el radiofaro porque los enemigos aseguraron un objetivo recuerdas lo que pasaba en el 5 acá donde estés viendo mire vándalo, ahi los tienes ay que madre el policial llego 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 venga, venga, venga venga, venga venga, aquí va, metfor a la derecha, a la derecha, allá campeando venga, 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 venga venga, venga venga, venga 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 allá me está viendo chaggy chaggy bien chaggy bien sud ¡A tu derecha! ¡A tu derecha vienen tres machas! ¡Aquí! ¡Cuatro! ¡Dime si estamos! ¿Qué pasó? ¡Es que las capturaron ahí! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por aquí, banderoos! ¡Por aquí, ahí! ¡Se quedó quieto! ¡Se quedó quieto! ¡Ahí va, ahí va! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Está tirándole a los de arriba! ¡Está quieto! ¡Se acostó! ¡Ven! ¡Se acostó! ¡No! ¡Mátelo! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Por aquí! ¡Me pierdo! ¡Por aquí! ¡Dejemos por aquí! ¡No te digo! ¡No! 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 ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Vamos al final! ¡A ver si estoy pode... ¡Sí! ¡Ya los vi! ¡Cuatro! ¡Me les falta una! ¡Uy, ay, ay, ay! ¿Qué soy yo aquí, ¿Qué si? ¡No, no, 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 no! ¿Tienes que hay que irme a hablar así? ¡Sí, bien, bien, bien! ¡No le damos de falta uno! ¡Ah, te falta uno, put**! Me da el culo de la leche ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No... no, me... no, no, no! Me da el culo de la leche Men, le desplegó al hijo de puta No, yo no le dispare, no quise disparar porque lo matabas Necesito recargar Men, esa era, esa era Yo no le quise disparar, como salió al hijo de puta Vamos, vamos, aquí Voy a ponerme enfrente, voy a ponerme enfrente para aquí Dale, levántalo Bien, eso cuenta, eso cuenta Nice, nice, nice Nice, nice, nice Juraba que el carro se iba a caer encima, pero era fácil Bien, bien No, 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 no No, que no nos mató, ese huev** Que me desplegó el gang, oye Seguro, ese es el chico más de esa hora y al lado de ese Se regaló, salió a los chicos más de acá Como era que se llamaba la placa? Eh, marca de matar Es muy difícil Iniciando ataque en el objetivo Algo Me ya valió la pena Nada ¡Nada! 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 Es que esa montaña es muy fuerte Tal vez, si la misma de rayo para, ya lo corregamos un bomba Tal vez, si la misma de rayo para, ya lo corregamos un bomba Gracias por ver el video.